La salsa nació en el Caribe y sabe a Cuba, Nueva York y Panamá Tiene el gran sabor de Colombia y Puerto Rico, sabe a mis raíces Sabe a libertad La salsa no morirá, por siempre vivirá, es la herencia de mis padres La salsa no morirá, por siempre vivirá, yo la llevo aquí en la sangre Y si bailar la no sabes, aprende al son de esta clave La salsa sabe a Venezuela, Dominicana, Perú y a Costa Rica Tiene el sabor de todos los latinos, sabe a mis raíces Sabe a libertad La salsa no morirá, por siempre vivirá, es la herencia de mis padres La salsa no morirá, por siempre vivirá, yo la llevo aquí en la sangre Y si bailarla no sabes, agarra el swing de esta clave Agárralo ahí ¡Adi! La salsa no morirá, que no, que no, no morirá Es la herencia de mi pueblo, lo llevo en la sangre del ADN La salsa no morirá, vive en nuestros corazones Por eso la cantamos, para que estés siempre presente La salsa no morirá, vive en la sangre